Las fronteras con México y Canadá seguirán cerradas para los viajes no esenciales. La administración Trump dijo que es para evitar más contagios y el cierre se mantendrá por tiempo indefinido hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras. En la frontera sur, las reacciones. Si es para bien de nosotros, pues hay que hacer caso a las autoridades. Si es por bien de los ciudadanos, pues hay que acatar la orden. Estamos en un periodo que está la cosa difícil y lo más que hay que hacer es cuidarse nomás. No, pues nada, porque a veces tienen la gente necesidad de venir para acá también. Y yo pienso que está mal. El cierre no afecta al transporte de mercancías, el comercio y a los trabajadores de salud.